Hola, esto es Fórmula 1 2014. Estás en la central del modo recreaciones. Desde aquí podrás adentrarte en una serie de situaciones que reproducen las experiencias de un piloto profesional de Fórmula 1. Vamos a echar un vistazo. En la zona superior verás varios grupos. Cada uno de ellos contiene situaciones específicas de distintos momentos de la trayectoria profesional de un piloto. A la derecha se muestran las situaciones de carrera que hay dentro del grupo seleccionado, así como las medallas que hayas conseguido. Siempre que superes una situación, obtendrás una medalla, aunque el tipo dependerá del nivel de dificultad que hayas seleccionado. También obtendrás una puntuación que podrás comparar con las de tus amigos y otros pilotos. Y hasta aquí las principales funciones de esta central. Aprovecha una colisión entre los dos pilotos de Red Bull para acabar en puestos. Mantén el segundo puesto gestionando bien el combustible. Aprovecha una colisión entre los dos pilotos de Red Bull para acabar en puestos de podio. Aprovecha una colisión entre los dos pilotos de Red Bull para acabar en puestos. En el muro se han quedado blancos y no es para menos. Red Bull tenía el doblete en el bolsillo, pero sus dos coches han colisionado y tienen que entrar en boxes, de modo que sus perseguidores se apretarán para ganarles terreno. Oye, el equipo quiere que aprietes al máximo y acabes la carrera entre los tres primeros. Repito, no reserves el motor. Pisa a fondo, pisa a fondo. Pisa a fondo, pisa a fondo. Pisa a fondo, pisa a fondo. Tiene suciedad dentro de los neumáticos, lo darás menos agarre hasta que se desprenda por completo. No hay quien te haga sombra en el sector 2 Muy bien No hay quien te haga 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 sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 No hay quien te haga sombra en el sector 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.